Hiro ha decidido tomar la misión que le encomendó Serena descortarla mediante la investigación que van a estar realizando, creo que el objetivo aquí es descubrir un poco sobre las formas de vida de Cristal, por lo cual es una misión bastante peligrosa, motivo por el cual sus waifus se encuentran un poco preocupadas, si bien es cierto que para Hiro se siente confiado ya que cuenta con unas habilidades sobresalientes, aun así eso no resta de que la misión sea bastante peligrosa, justamente en el resumen anterior pudimos ver que se encontraba hablando con las gemelas a objeto de tranquilizarlas un poco sobre toda esta situación, les explicó que ya no estarían en primera línea en lo que era la ofensiva y que más bien llegado a la situación se terminarían retirando de manera fácil y segura con el loto negro, sin embargo recordemos que el loto negro está siendo tripulado o manipulado mejor dicho por Mei, por lo cual esta que siempre da prioridad a nuestro protagonista dudo mucho que se lance al escape dejándolo a él solo luchando contra la forma de vida de cristal, por otro lado ahora veremos un poco más sobre esta parte de la historia especialmente lo que viene siendo la forma en la cual nuestro protagonista sigue tranquilizando al resto de sus waifus, espero mis amigos disfruten del video y de ser así apoyen el contenido con su like y comentario y no olviden suscribirse si es primera vez que están por acá, ya sin nada más que decir, comencemos. B6. C5, el deber de un capitán, parte 2. Las gemelas se habían tomado un descanso mientras los robots de mantenimiento se recargaban y automantenían. Cuando sonó la alarma de mantenimiento completo, se levantaron del sofá de mala gana y volvieron al trabajo. Las despedí y comencé la caminata hacia el puente del loto negro, donde encontré a Mei. ¿Maestro? ¿Qué le trae por aquí? Cuando entré en el puente, Mei se volvió para saludarme. Un cable se extendía desde su muñeca hasta la consola del puente. Probablemente utilizaba esa delgada conexión para controlar todo el loto negro. Pero ahora no estábamos volando, así que no tenía ni idea de lo que hacía con él. Nada importante. Solo pensé que estaría bien comprobar cómo están todos antes de aceptar la petición y lanzarnos. ¿Y por eso has venido a visitarme? Sí. Eres parte de la tripulación, ¿no? Ya veo. Sentí como si pudiera ver el más leve brillo de alegría en los ojos detrás de esos marcos rojos. Mei estaba inexpresiva como de costumbre, pero últimamente creo que había aprendido a leer ligeras fluctuaciones en sus emociones. ¿O tal vez se estaba volviendo más expresiva? Sin embargo, su aspecto casi nunca cambiaba, así que solo podía ser por muy poco. Es usted un hombre misterioso, maestro, dijo ella. ¿Tú crees? Sí. Las inteligencias mecánicas como yo gozan de derechos humanos según la ley imperial, pero dichos derechos, por desgracia, no son comúnmente aceptados por los individuos humanos. ¿Hum? Me costaba seguirla. ¿A dónde quería llegar? Hay varias naciones en las que a la inteligencia artificial no se le garantizan derechos en absoluto. Incluso los ciudadanos de naciones como la nuestra no creen necesariamente en nuestros derechos humanos. Por supuesto, eso no se aplica a todo el mundo, pero es muy raro que la gente nos acepte de verdad como individuos, como tú has hecho. Aún más raro es que se preocupen por nuestro estado mental cuando viajamos a lugares peligrosos. May se acercó un poco a mí y me abrazó despreocupadamente. Me cogió totalmente por sorpresa. May era alta, más o menos como yo, y me quedé helado cuando se inclinó hacia mí y me abrazó. Su sutil aroma hizo que me diera un vuelco el corazón. Siempre me había preguntado cómo una máquina podía oler tan bien. May. Sí, soy una máquina, dijo May apresuradamente, pero incluso nosotros tenemos miedos. Las formas de vida de cristal devoran por igual a los seres orgánicos y a la inteligencia de las máquinas, y este cuerpo que me has legado no es una excepción. Devorarían igual a la señorita Mimi, a la señorita Elma, a Tina o a Vizcá. Son amigas irreemplazables para mí. Si el enemigo me las arrebatara, en lo que sería de pena. Aflojó un poco el abrazo y me miró a los ojos a quemarropa. Pero sobre todo, tengo miedo de perderle, maestro. Usted es mi razón de ser. Aunque la señorita Mimi o la señorita Elma sobrevivieran, me destrozaría si te perdiera a ti. Me miró, más sincera de lo que nunca la había visto. Asentí en silencio. La comprendí. En realidad, continuó May, desearía que no aceptaras peticiones tan peligrosas. Podríamos dejar las formas de vida de cristal a la flota imperial. La recompensa es demasiado pequeña para el riesgo. Si queremos N, la caza de piratas sería más segura, más eficiente y aún así ayudaría a mucha gente. Sin embargo, sé que no abandonarías a la teniente comandante Serena. Tienes razón. Si rechazaba a Serena, dejaba este sistema estelar, y más tarde me enteraba de que había muerto en batalla, cegaramente me arrepentiría. Desearía haberla ayudado. No te detendré. Solo haré lo que pueda para ayudar. Lo siento por esto. No lo estés. Estoy encantado de que te haya importado tanto como para hablarme de ello. Le devolví el abrazo a May. Su esqueleto estaba hecho de una potente aleación especial, y sus músculos eran fibras de aleación. Su suave piel era de material orgánico sintetizado artificialmente, y el calor de su cuerpo lo emitía el microgenerador que llevaba dentro. Su cabello negro y liso y sus hermosos ojos de obsidiana eran imitaciones de la humanidad. Pero para mí, May era May. No importaba si era humana o no. No dejaré que las formas de vida de cristal no superen, dije, decidido. Cierto. Creo en ti. Más te vale. No traicionaré tus expectativas, lo juro. Tras apretar nuestros cuerpos durante un largo rato, por fin nos separamos. Déjame la gestión y el pilotaje del loto negro a mí, dijo May. Este es tu hogar al que volver, maestro, y lo protegeré hasta el final. Contaré contigo. Por supuesto. Por favor, hazlo, May hizo una reverencia. La saludé con la mano y me dirigí al Krishna para reunirme con Minnie y Elma. Minnie y Elma estaban en la cabina del Krishna. ¿Qué estáis haciendo, chicas? Grité al entrar. Oh, maestro Hiro. Aceptar esta petición significa luchar contra formas de vida de cristal. Minnie quería ajustar el radar del Krishna para prepararse, así que me uní a ella, explicó Elma. Ya veo. Dudaba que fuera a suponer una diferencia drástica, pero era posible aumentar la sensibilidad del radar a determinados objetivos. Especializándolo hacia formas de vida de cristal, podríamos aumentar ligeramente las capacidades del radar. Por supuesto, eso significaba que, a cambio, sería menos sensible a otros objetivos. Una vez que lo ajustas, puedes programarlo como preajuste y cambiar de modo en cualquier momento, añadió Elma. Ya que estamos aquí, pensé que sería buena idea programar unos cuantos preajustes. Es una buena idea. Úsalo bien y estarás por encima de otros operadores. Lo haré lo mejor que pueda. Revigorizada, Minnie siguió pulsando botones en la consola. La observé desde la entrada de la cabina. Verla aquí, con todo el aspecto de haber nacido para manejar naves, me recordó el día en que la traje a bordo por primera vez. Entonces estaba muy nerviosa y tensa. Ahora era toda una operadora. ¿Cuánto hacía que no nos veíamos? Era difícil mantener la noción del tiempo en las naves, así que no podía asegurarlo. Pero no podía hacer ni un año. Debía de tener mucho talento escondido para mejorar tanto en menos de un año. Por supuesto, también era el resultado de su duro trabajo. Había pasado cada momento libre usando su tableta para estudiar el trabajo del operador. Mientras estaba sumido en mis pensamientos, me di cuenta de que ambas me miraban fijamente. ¿Pasa algo? Elma preguntó. ¿Estás ahí de pie sin hacer nada? ¿Te preocupa la petición? Preguntó Minnie. No, no es eso. Estoy pensando en lo genial que te has vuelto en tu trabajo, Minnie. ¿Qué? Eso no es verdad. Todavía soy solo una novata, Minnie se sonrojó y agitó las manos enérgicamente. Seguía siendo una novata en algunos aspectos, sin duda, pero nunca había perdido la calma en medio de la batalla. Cuando trabajaba como operadora, parecía tranquila, serena y segura de sí misma. Tiene razón, combino Elma. ¿No te pareces en nada a como eras en el sistema Tarmain? ¿O, incluso tú, Elma? Minnie hizo un moín de vergüenza. Pensaba que nos estábamos burlando de ella. No sé, Elma, pero yo hablo en serio. ¿Perdón? Hablo totalmente en serio. Pero supongo que sí vas a volar en la nave. De giro, tienes que aprender rápido. De acuerdo. Todo gracias a ti, maestro giro, Minnie de repente volvió la conversación hacia mí. Yo. Sí. Con el nivel de experiencia que tenemos aquí, seguro que crece rápido. Minnie sintió a las palabras de Elma. Para ser justos, habíamos abatido a muchos más piratas espaciales que otras naves. Eso significaba que había vivido montones de batallas en relativamente poco tiempo, tal y como dijo Elma. Tal vez la experiencia real estaba vinculada a un crecimiento rápido, pero esto no era un videojuego. Eso no podía hacer todo lo que hacía falta para convertirla en una mejor operadora. No estoy de acuerdo. Creo que es más por lo mucho que has estudiado, Minnie. Eso es totalmente parte de ello. Los esfuerzos de Minnie, combinados con el ambiente de entrenamiento básico de giro. Yo no descartaría tu orientación, Elma, dijo Minnie, que ahora también se deshacía en elogios hacia Elma. Sí, estuve de acuerdo. Es todas esas cosas combinadas, seguro. Bueno, puede que sí. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Elma se sonrojó un poco e intentó cambiar de tema. Sobre lo linda que eres, si no recuerdo mal, sonreí. Se pone un poco nerviosa cuando está en el centro de atención, ¿no? Jesús, deja de tomarme el pelo. Nos reímos y pedimos disculpas a la furiosa elfa. Tras recuperarse, Elma me miró fijamente y preguntó, Giro, ¿qué es exactamente lo que estás haciendo? Nada en particular. Solo estoy dando vueltas para ver cómo está todo el mundo. Hun. Elma se acercó a mí y olfateó con delicadeza. Te has estado acercando mucho a alguien. Uf, qué miedo. Hueles como otra chica. Minnie soltó una risita ante nuestro intercambio. Oye, esto no es gracioso. Estoy muy asustada. Entonces, ¿qué tal si te acercas un poco más a mí y a Minnie, también? Es una buena idea. Minnie estuvo de acuerdo. Por favor, sea amable conmigo. Oh, ya sé. Necesitaremos que nos pagues por toda la espera que nos has hecho. Pasar, Elma tomó mi brazo izquierdo, Minnie tomó mi derecho y comenzaron a arrastrarme fuera de la cabina. Primero, ¿qué nos dé de comer en el comedor? Dijo Minnie. Buen plan. ¿Qué hacemos después? Se preguntó Elma. ¿Qué tal si hacemos que nos dé un masaje? Sí, sí. Tus deseos son órdenes, sonreí irónicamente mientras las chicas me arrastraban. Oye, también podría disfrutar un poco de que se aprovechen de mí. Una vez que aceptemos esta petición y nos lancemos, no habrá mucho tiempo para flirtear. Ok, mis youtubers, acá llegó esta pequeña parte de la historia. Vemos entonces que así nuestro protagonista terminó calmando a sus huevos. Espero hayan disfrutado este pequeño resumen y de ser así, apoyen el contenido con su like y comentario. Y como siempre, vamos con mucho más dentro de poco, así que no dejen de estar al pendiente de la playlist. Y sin nada más que decir, hasta luego amigos. Gracias. Gracias.